Entonces, ¿este pueblo es el campo de pruebas de explosiones? Sí, mi amigo científico nos va a enseñar sus nuevos misiles y dinamita ¡Guau! Tengo muchas ganas de ver cómo son las explosiones que hacemos En realidad, chicos, no sé si esto es algo muy seguro Espero que no sea otro científico loco Bueno, técnicamente todos los científicos están locos Sí, en eso tienes razón, Tony Aunque espera, estáis viendo todas estas máquinas de aquí Son como satélites y controladores y cosas muy extrañas ¡Guau! ¿Y esos parece que son sus misiles? ¡Guau! Sí, parece que sí, ya hay distintos tipos Mejor no te acerques a ellos, seguro que son muy peligrosos Sí, aunque fíjate, este es bastante chiquito Bueno, hasta el misil más pequeño te puede sorprender ¡Buenas! Ya veo que estáis admirando mis juguetitos ¿Tus juguetitos? ¿Eres el científico amigo de Abby? Sí, bienvenidos, me llamo Boris Muchas gracias por invitarnos a probar estos misiles Sí, la verdad es que nunca antes habíamos visto unos misiles tan de cerca ¡Normal! Es un equipamiento muy avanzado ¡Ya, ya, ya! ¿Pero esto funciona o no? ¡Oh, sí! ¡Queremos probarlo! ¡Nos hace mucha ilusión! ¡No podemos ir con prisas, muchachos! ¡Es muy peligroso! Oye, ¿qué te pasó en la cara? Oh, bueno, heridas de guerra y experimentos fallidos Bueno, en verdad le dañó a un gato, dice eso para hacersele interesante ¡En serio! ¡Eso sí que es chistoso! Pues por decir eso, Abby, ya no vas a probar ningún misil ¡No, no! Oh, ¿entonces esto cómo funciona? Sí, tenemos muchas ganas de probarlo Primero hay que empezar con el pequeño Coge la geolocalización ¿La geolocalización? ¿Esta cosa de aquí? Sí, exactamente Ahora solo tienes que ir y decidir qué casa quieres destruir Oh, ¿en serio? ¿Es tan chulo? Vale, creo que voy entonces a venir por aquí Por ejemplo, voy a decir que destruya esta casa Sí, 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 vale Coloco la geolocalización por aquí Creo que lo tendría que guardar, ¿verdad? Sí, exactamente, vamos, ve a dárselo a Boris Oh, sí, vamos, perfecto Ahora tienes que dejarlo donde estaba y usar palanco para activar ¿Palanco? Vaya, no sabía qué se decía Sí, bueno, qué importa Voy a ponerlo y entonces esto, si lo activo, funcionará Seguro que esto no funciona, no hagas ni caso Bueno, ¿sabes qué? Voy a probarlo, al cuerno todo Espera un momento ¡Funciona, funciona, chicos! ¡Wow! ¡Eureka! ¡Qué locura! Mira cómo se va todo el humo ¿Qué has hecho, Dagar? ¿Dónde está la casa? Vaya, creo que se ha desvanecido totalmente Este misil era genial Pues venga, que tenemos más cosas que probar ¿En serio? Vamos a poder probar este super misil de aquí ¡Esto es enorme! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Es enorme, yo quiero! Este es el especial para prender fuego a muchas cosas ¿Prender fuego a muchas cosas? Oye, pero esos misiles de ahí parecen mejores Oh, sí, parecen como misiles nucleares Bueno, todo su tiempo, muchachos Tenemos que ir uno por uno Bueno, vale, está bien Entonces en este agarro la localización ¿Y dónde deberíamos de explotarlo, Nacho? Sí, esta vez quiero decidir yo ¡Vamos, sígueme! Vale, Nacho, ¿dónde quieres explotarlo? Por ejemplo, ¿esta casa estaría bien? La casa estaría bien, pero por aquí hay cultivos como de zanahoria No me gusta la zanahoria ¡Explota los cultivos! Bueno, vale, creo que lo voy a explotar entre la casa y los cultivos Voy a guardar esto aquí Ya tenemos las coordenadas Y ahora las pondremos también en el visil ¡Nagas, por favor! ¿Puedo darle a la palanca? ¿Puedo darle? Bueno, vale, esta vez le darás tú, Nacho Perfecto Coloco esto por aquí Y ahora, Boris, solo falta que tú pongas la palanca Bueno, y aquí pongo mi palanco Sí, para mis amigos aldeanos ¡Con mucho amor! Espera, Nacho, no acabas de lanzar ¡Qué explosión! ¡Madre mía, qué pedazo de explosión! ¡Sí! Y ha saltado incluso cosas hasta aquí Espera, ya se está yendo fuego ¡Mirás cuánto fuego! Sí, hay muchísimo fuego Realmente sí que quema todo el poblado ¡Es increíble! Es que nos hemos pasado Ya no queda ni una zanahoria Vaya, Nacho Se nota que no te gustan las verduras Solo te gusta el salmón crudo Espera, sí que queda una zanahoria ¡Te la tendrás que comer! ¡No, no quiero! ¿Entonces ya podemos probar las bombas nucleares? Sí, eso es mi sueño Quiero lanzar una bomba nuclear Espera, hay de dos tipos Una es como gigante Y la otra es más chiquita Pero Dagari, si destroza el mundo Alguno de esas bombas ¿Qué haremos? Bueno, no lo sé Yo creo que Boris parece un gran científico Sí, por ahora los experimentos están saliendo bastante bien Bueno, excepto la vez esa que le salieron siete patas a tu perro, ¿verdad? ¡No me recuerdes a ti, mi pobrecillo! Hay que decir muy bien dónde lanzamos este misil Sí, sí, tienes razón Porque el misil nuclear puede llegar a ser muy peligroso Entonces primero lanzamos el chiquito Sí, porque el otro tiene 500 veces más de potencia ¿500 veces más? ¿En serio? Bueno, vale Entonces colocaré este como un poquito más lejos Porque imagino que también debe ser más potente que los otros misiles de ahí, ¿verdad? Sí, este es como unas 10 veces más potente que los anteriores No vaya, entonces creo que lo voy a alejar al máximo Para que no nos muramos Creo que debería de colocarlo por aquí Como en el centro de la aldea Para ver qué pasa Estoy muy nerviosa, chicos ¡Pobres aldeanos! Bueno, realmente no están aquí Porque es un pueblo de pruebas ¡Quiero tirarlo ya! ¡Quiero tirarlo ya! ¡Yo también! Pon los objetos Que con esto nos dará tiempo Verlos desde arriba ¿Desde arriba? Espera, lo podemos ver desde ahí ¡Qué chulada! Vale, chicos Pues voy a colocar la palanca Y le doy en 3, 2, 1 ¡Espera! ¡Ya está funcionando! ¡Corre! ¡Corre, corre! Hay que subir súper rápido Espero que nos dé tiempo ¡Ya ha salido! ¡Ya ha salido! ¡Qué locura! ¡Está cayendo por ahí! ¡Vaya! ¡Ese es el misil nuclear! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? No lo sé Creo que está provocando Que incluso se mueran las plantas y todo ¡Qué locura! ¡No, toda la vegetación! Sí, vaya El pasto está cambiando de color Creo que ahora está como muerto Y espera Tiene como gases tóxicos ¡Oh, no! ¡Y esa nube! ¡Parece que eso es como algo nuclear y radiactivo! No sé si deberíamos irnos de aquí, chicos Sí, yo creo que tal vez sí ¡Y eso nada! ¡Tenemos que preparar aún la bomba definitiva! Pero si has dicho que será como 500 veces esto Y fíjate Se estaría incluso carbonizando las maderas y todo ¿Qué? ¡Seguidme! Tenemos que probarla ¿Querráis o no? Vaya, encima me estoy empezando a sentir un poco extraño, chicos Tal vez es la radiación A mí esto no me está gustando nada No deberíamos hacerlo A mí tampoco Esas son tonterías Esta vez pondré un temporizador para que me dé tiempo a escapar al búnker ¿En serio? ¿Tienes un búnker? Por supuesto Y esto va a explotar en 10 minutos Así que hasta luego ¿Cómo que explotar en 10 minutos? Espera ¿Qué? ¿Vas a meterte tú dentro de ese búnker? Sí Vosotros os vais a quedar fuera ¡Mucha suerte! ¿Cómo que quedarnos fuera? Un momento, un momento Esperad, chicos Que creo que no podemos arreglar ¡No te vayas! ¡No te vayas! Creo que estamos en problemas ¡Vamos a explotar una bomba nuclear enorme! ¡Vamos a morir todas! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los científicos siempre están locos Tranquilos, chicos Seguro que si nos hacemos nuestro propio búnker Nos salvamos Sí, pero hay que hacerlo muy alejado del misil nuclear ¡No, no, no, chicos! ¡Corred! ¡Hay que irse rápido de aquí! Tenemos que darnos prisa Porque la zona contaminada se está extendiendo ¡Es verdad! ¡Ahí lo veo! Vale, chicos Pues creo que vamos a utilizar esta mega puerta ¡Wow, Dagar! ¿Y esto cómo se abre? Simplemente le das clic derecho y se abre así ¡Es de máxima seguridad! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, Dagar? ¡Vaya, Ancho! No es momento de hacer el estúpido rápido Que la radiación se extiende ¡Oh, vale, perdona! ¡Rápido! Pues ¿sabes qué? Vamos a hacer el búnker con esta terracota cian ¿La terracota cian? ¿Esta es buena? Pues claro, es la terracota que mejor te defiende de los efectos nucleares Sí, eso es verdad Aunque el agua también es muy buena para la radiación ¿El agua también? Vale, chicos Hay que hacer esto totalmente simétrico Y esto va a ser como la entrada Porque, ¿sabéis? Si el agua es buena para la radiación Deberíamos hacer como una parte subterránea Con capas de agua por encima ¡Vamos! Capas de agua ¿Cómo vas a hacer eso? Nacho, es una idea perfecta Ya lo verás ¡Wow, chicos! ¡Nos está quedando súper épico! Sí, pero estas dos habitaciones de los lados ¿Para qué son, Tony? Bueno, una sala es para armas y trajes Y la otra es para descontaminación ¿Descontaminación? Claro, tiene sentido Porque podemos venir contaminados de la superficie Y mucha radiación Vale, pues creo que voy a colocar por aquí Un generador de energía Para que así el búnker tenga mucha luz ¿Qué es esa cosa tan enorme? ¿Has visto, Nacho? Ten cuidado y no te acerques mucho a ella Porque realmente es peligroso Mira, Dagar Ya estoy protegiendo aquí la entrada con vallas de metal Sí, las vallas de metal nos vendrán muy bien Por si vienen algún mutante o alguna cosa así Aunque daros prisa Habría que entrar ya dentro del búnker Sí, vale, perfecto Pues creo que voy a colocar esto por aquí Así ya tenemos una pared Y haremos lo mismo en el otro lado Perfecto Ahora ya estamos más protegidos de la radiación ¿Estás seguro de que aquí estaremos protegidos? Al 100% Porque además vamos a tener unos trajes Para poder salir de aquí cuando queramos Así que colocaré aquí también en el suelo La misma protección También pondré esto así Para que tenga la misma decoración De los bloques de hierro Y ahora podemos empezar a poner por aquí algunos trajes ¿Cuáles vas a poner? Pues voy a colocar por aquí dos Este será el primero Y espera ¿Qué? Se ve como muy, pero que muy duro Aunque los cascos se ponen del revés ¿Sí? ¿Por qué me miras? Para que entre mejor, Nacho Porque si no se chocarían entre ellos Son gigantes ¿Qué pasa si me pongo yo este col? ¡Espérate! ¡Te ves chulísimo! Soy el robot Nacho Voy a destruir el mundo Y tirar una bomba atómica No, no, no Más bombas no, por favor De hecho deberíamos de cerrar esta puerta Para que no entre nada de la radiación Porque fijaos, chicos Se está expandiendo cada vez más y más ¡Cómo se cierra ahí! Cerrada del todo Igualmente no nos queda mucho tiempo Esto tiene que ser más resistente Sí, tienes razón Vale, voy a terminar de poner las armaduras Y ahora le ponemos más fuerza al búnker Deberíamos de poner unas duchas Para desinfectarnos Oh, sí, tienes razón Creo que eso será lo mejor Colocaré una ducha justo por aquí Fíjate, nos podemos bañar ¡Sale mucha agüita! Pon muchas más duchas ¡Está fría! Vale, creo que voy a colocar muchísimas más Aunque también habría que cerrar los grifos Que no hay que desperdiciar agua Y nos veremos entre nosotros ¡Ew! Tranquila, Abby Que aquí nos ducharemos con el traje Porque habrá que desinfectarlo también Aunque igualmente tenía pensado Colocar unas cortinas en cada lado Para descontaminarnos más tranquilos ¿Qué haremos con los residuos tóxicos? Pues los pondremos justo en estos barriles de aquí ¿Estos barriles? Oh, tienes razón Así cada uno tendrá su propio barril Para tirar sus cosas Hay muchísimas cosas aquí Fíjate el espacio que tiene dentro ¡Guau! Podemos guardar todo Y por último ¿Algo para lavarnos las manos? ¿Como esto? Los pibes no nos lavamos las manos ¡Nos limpiamos en los pantalones! ¡Ah, sí! Tienes razón Digo, Tony Eso es mentira ¿De verdad hacéis eso? Bueno, ya te lo contaré otro día Vamos, chicos Tenemos que hacer la parte de abajo De nuestro búnker ¡Hacer el agujero! ¡Hacer la entrada, vamos! La parte más segura ¿Qué te parecen las escaleras aquí? Me parece que está muy bien Porque así no estorban en el medio Creo que aquí tendríamos que colocar Más cosas de nucleares balas Perfecto De esta forma Queda perfecto en la entrada Pues venga Vamos a aumentar la seguridad Porque dentro de nada Van a tirar el misil super nuclear ¡Oh, sí! ¡Vamos! Creo que tenemos que hacer un hueco más grande Como por aquí Y ahora una gran bajada de escaleras Vamos, cuanto más profundo Mucho mejor, chicos ¡Sí! ¡Será mucho más seguro! Dagar, están muy bien las escaleras Pero ¿para qué es esta parte que tienes aquí? Nacho, esta parte es donde vamos a poner agua por encima Porque así la radiación no la atravesará ¿Agua? No sé si eso funciona, Dagar Sí, funciona perfectamente, Nacho ¡Hazme caso! ¡Fíjate que seguro! ¡Oh, vaya pedazo de piscina! ¡Oh, no! ¡Piscina no! Ahí estará todo el material ultra radiactivo Así que lo que haremos será cerrar esto por aquí Y ahora podremos tener nuestra puerta por aquí debajo Con esta doble compuerta no nos afectará la radiación Desde luego Esto va a ser realmente genial Fíjate en cómo se abre Pues vamos, chicos Ya podemos construir nuestro bóquer Dagar, ¿tú crees que este espacio es suficiente? Sí, yo creo que está realmente muy pero que muy bien Así que vamos Tenemos que empezar a colocar algunas habitaciones Por aquí, por aquí Vamos a hacer la primera Pero ¿no sería mejor que estén conectadas entre sí? No, para nada, Abby Porque realmente lo más seguro Es tenerlas divididas con compuertas de esta forma Así podemos abrirla ¡Y ya está! ¡Qué bien! ¡Cuántas más puertas, menos radiación! ¡Pum! Desde luego Aunque ahora, fíjate Puedo cerrar la puerta por aquí Y construir las mejores habitaciones del mundo Creo que cada uno de nuestros amigos Debería de tener su propia cama Así que vamos a colocar todo esto así Aunque estamos como demasiado pegados ¿Sabes qué? Creo que lo mejor va a ser utilizar este comando Y ampliar más la habitación Yo creo que así quedará muchísimo mejor Así que rápidamente Ahora podemos empezar ya a colocar la zona de cada uno Creo que la de Nacho será esta La de Lía será esta Luego tendrá Nick también esta Y luego Abby estaría justo a este lado Y Tony también a este lado Mientras que yo estaría justo aquí Cada uno tendrá su propia mesita de noche Para poder tener ahí dentro lo que quieran Así que colocamos esto de esta forma Y también colocaremos alguna zona Como con algún divertimento Como una mesa de billar Justo por aquí Aunque también deberíamos de tener un cuadro de máquinas Para controlar el búnker desde aquí dentro De momento lo dejaremos ahí Queda muy bien Aunque bueno Como soy yo el que está construyendo esta parte Creo que me voy a dar un poco más de espacio que los demás Y espero que no se den cuenta Porque justo por aquí voy a tener una super mesa Tendremos unas estanterías con libros Justo de esta forma También aquí un libro y pluma Para poder escribir lo que yo quiera Y luego tendremos una silla super genial Junto a un PC gamer Wow, que chulada Es mi sueño tener algo así Ahora cada uno tendrá un cartel De sus películas favoritas Como por ejemplo Yo de Batman Nacho del planeta de los simios Porque le encantan los monos Y tendremos que colocar uno en cada lado Así que rápido, rápido, rápido Tengo que darme mochesísima prisa Creo que esta habitación ha quedado muy Pero que muy bien Aunque como es un búnker de iluminación Deberíamos de tener bombillas así de simples Para no gastar demasiada energía Dagar, ¿cómo va la habitación? Nosotros estamos haciendo cosas chulísimas Pues fíjate, justo la había terminado ¿Te gusta? Wow, tenemos incluso un PC Oh, sí, bueno Realmente es solo para mí, chicos Dagar, tienes que compartir Bueno, vale, está bien Os dejaré que también lo utilicéis Y aquí fuera ¿Qué es lo que habéis hecho, chicos? ¡Wow, se ve genial! Pues estamos haciendo el salón Y lo más importante de todo ¡La habitación del pánico! La habitación del pánico ¿Qué es esto, Nacho? ¿Puedo abrirlo? ¿Estás seguro que quieres verla? Es solo para momentos críticos Bueno, ¿sabes qué? Me arriesgaré Quiero verlo Espera, se está abriendo Se está abriendo Y espera ¿Por qué aquí hay peluches Y una silla con ruedas? Bueno, esta es la habitación del pánico Mira, aquí está el botón de agar Por si te sientes mal ¡Wow, qué blandito es todo! Sí, está hecho Para que si te vuelves loco No te hagas daño Aunque mejor salirnos Para no volvernos locos ¡Oh, sí, tienes razón! Bueno, por aquí tenemos la zona de arcade Por aquí podríamos bailar Y hacer lo que sea ¡Sí, sí! Dar, ¿no te sorprende Que haya dos televisiones? No, para nada Creo que realmente es lo más práctico Porque así no nos enfadamos Si cada uno quiere ver Un programa distinto Sí, justo habíamos pensado en eso ¿En serio? Y bueno, por aquí ¿Qué más habéis puesto? ¿Habéis puesto un montón de máquinas, chicos? ¿Esto para qué sirve? Bueno, Dagar Este es el controlador RMBK Pero, Tony Si está el café tirado Esto ya no funciona ¡Oh, no! ¡Cuidado, emergencia! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Bueno, creo que aquí tendríamos que aprovechar Todavía más el espacio Porque ya veo que estáis haciendo por aquí Como la cocina, ¿no? Sí, la estábamos empezando ¿Te gusta? La verdad es que está quedando súper bien Así que, ¿sabes qué? Creo que voy a colocar un pavo cocinado Por aquí encima Y creo que voy a terminar de colocar Algunos armarios por ahí Es importante tener buena cocina En un búnker Donde vamos a pasar mucho tiempo Sí, tienes razón Por eso creo que también deberíamos de tener Como una mesa por aquí Con unas sillas modernas y cómodas Pero, Dagar Si parecen espaguetis Bueno, sí, tienes razón La verdad que la forma que tienen Es muy extraña y apetitosa Pero creo que queda muy, pero que muy bien Tenemos también una zona de entrenamiento Para poder correr en las máquinas Correr en las máquinas Espera, es verdad Puedo ponerme a correr por aquí ¡Qué chulada! Siempre hay que estar en forma Cuando estamos en un sitio tan profundo Ah, sí, pero yo ya Me estoy cansando, chicos Llevo 10 segundos Eres un flojo, Dagar Bueno, ¿y qué importa? Ya solo nos faltaría tener un baño ¿Un baño? Vale, ¿qué os parece? Si lo hacemos como por aquí Creo que podemos cerrar esta parte Perfectamente Si lo hacemos así Quedará genial Aunque esperar ¡No tiene puerta! Dagar, ahora la ponemos Será lo suficientemente grande Bueno, yo creo que sí Aunque solo podrá entrar una persona Está claro Colocaremos por aquí al fondo Un retrete Y justo la ducha Irá aquí Oh, sí Queda muy bien Ahora aquí tendremos enfrente El lavabo También tendremos por aquí Un espejo Que según entras te puedas ver Y lo más importante Una toalla Para secarte Aunque espera Creo que no la puedo colocar demasiado bien Vale Tengo que ponerla como por aquí Sí, creo que ahí está perfecta ¡Qué bien aprovecha el espacio ese baño! Sí, desde luego Que ha quedado fenomenal Aunque ahora deberíamos de colocarle una puerta ¿Qué puerta vas a poner? Voy a poner esta de aquí Se ve súper chula ¿No has pensado en poner cristales con pistas al baño? Nacho, ¿pero para qué quieres eso? Vas a ver a la gente que está haciendo sus necesidades dentro Bueno, pero ahora parece como una minicasa dentro del búnker A mí me gusta Yo digo que lo dejemos así Pero ¿cómo lo van a dejar así? Si es horrible Sí, a mí realmente tienes toda la razón Aunque esperad Creo que ya no hay casi tiempo, chicos ¿Y si lanzan el misil ahora? ¡Ay! Si lo lanzan ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tranquilo, chicos Seguro que sí sobrevivimos en el búnker Sí, seguro que sobreviviremos, chicos Aunque tendríamos que observar la parte de fuera Para ver qué es lo que está pasando Vamos, chicos Aunque tengo un poco de miedo de abrir realmente esta compuerta Pero igualmente, ¿sabes qué? Lo abriré sin problema Pero ¿y si explota? Pero ¿y si explota? ¿Cuándo es eso? ¡ Halloween? ¿No es esto? ¿Qué, qué, qué? ¿Me estáis viendo, chicos? ¡Es el misil! ¡No, no sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No, no sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Dagar! ¡Y si cerramos la puerta y nos metemos! ¡Qué! ¡No es buena idea! Vale, vamos a cerrar la puerta. ¡Corre, corre! ¡Cuidado! ¡Que se mete para adentro! ¡Para de abajo! ¡Vamos, vamos, rápido! Aquí nos salvaremos de toda la radiación. Esperad, chicos. Creo que el búnker ha resistido en absoluto. ¡Sí! ¡Pues sí! No ha entrado ninguna gota de radiación, ¿verdad? Aunque no hemos pasado por la sala de desinfección. ¡Es verdad! ¡Oh, oh, chicos! Entonces vamos a tener un problema. Esperad, Agar. ¿Por qué a Tony le están saliendo orejas y algo raro en la espalda? ¡Oh, espera, Agar! ¡Tú también estás mutando! ¡Un momento! ¿Qué? ¡Tengo cola! ¿Y qué? ¡Me ha salido un pico de pájaro! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No me está entrando! Para más aventuras de Nacho y Agar, suscríbete y dale a like a este vídeo. ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos. Y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos ya mismo. ¡Adiós! ¡Adiós!